Donde vamos a ver Me parqué en un área de descanso Y pues Andemos a investigar que es lo que hay ahí Por acá Pues encontré que por acá atrás Hay un bosque Y pasa un río pequeño Aquí está el río pequeño Creo que acá Bajan las personas Ahí va el río El río está corriendo Un poquito de agua ¿Se fue de este lado? Sí ¿Está corriendo el agua? Está caminando Sí Este es un río pequeño Entre la montaña Entre el bosque Y no habrá pescado ¿Ya me vi? ¿Verdad? Es lo que estoy viendo ahí Pero no hay ¿Pequeño? Sí Pequeño es pescadito Pienso que no hay pescado Porque ¿Estás grabando? Sí Porque El agua está corriendo No No tiene pocitas Si hubiera pocas pequeñas Aquí viene la gente Aquí viene la gente No sé Vienen a ver el río pequeño Y acá estoy yo A través de cámara Viendo el famoso río Que está por acá Un río grandísimo Que si está bien pequeñito Entre el bosque Y acá Sigue el río por toda esta área Bueno pues Creo que ¿Aquí la gente viene a fumar o no? ¿Verdad que sí? ¿En arriba? Su cigarro viene La gente a ver acá Y viene a fumar ¿Cómo estás? Pues Dejamos parqueado el carro Allá arriba Entonces este Venimos a ver acá Pues La parte de atrás A ver qué hay Y pues nos encontramos Con esta sorpresa De este bosque Y este río Entonces Andamos explorando La natura Sí, ya hemos bajado Porque ahí está el camino ¿Pero para qué? ¿Ustedes quieren bajar A tocar el agua? Ah Nos vamos a encontrar Unos monos Unos changos Acá en este bosque Miren ese pajarito Pequenito Que está No sé si se alcanza A ver Azulito ¡Uy! ¡Qué lindo! ¿A que sí? Sí Es un azulito Un azulito ¡Qué chiquito! Ese es el que está cantando ¿Cómo se escucha El sonido De los pájaros? ¿Oye allá? Ajá Desde el bosque Vamos a seguir Nuestro camino Porque nos hace falta Un poquito más Para seguir viajando Acá les voy a mostrar Aquí Pues Este es para venir Al bosque Ahorita les voy a A enfocar Donde está el área De descanso Para que vean Que Te puedes Este Venir a caminar A relajar Si ya vienes estresado De tanto Este manejar Pasas en un área De descanso Y pues ahí encontrarás Este Este Parque Para caminar Para sentarte Como está Como está acá La gente Se viene a relajar En esta área A caminar Con sus animales En la sombra Y pues Donde están los carros Y los trailers Están Por esa área Ahí puedes ver Los vehículos Pesados Que pasan En la carretera Nosotros aquí Estamos descansando Los americanos Están paseando Sus perros Que Leerse Dice Que Ya está Muy cerca Del lago De la brasta O sea De lo oscuro No sé Si es Líquido Un árbol Un árbol De aguacate Un adorno De puro hierro Lo que está arriba No sé Cuántos años Tendrá de estar ahí Pero ya se ve Todo oxidado Este es Mi padre Este es Es nuestro papá Vamos a ver Mi papá 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 Este es Todo el parqueero Y este es Donde están Los baños Y acá es Donde ya Están El parqueero De los vehículos Pesados Y de los Livianos Ahí es Donde están Todos los Los trailers La cantidad De trailers Que hay Los carros Pequeños También Los trailers Que Pero que Bonitos Se ven Los trailers Parqueados Ahí Pueden Ser Están En fila También De este Otro Lado Están Todos Parqueados